Muy buenos días, con la presencia de la señora miembro del Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia y Apelación de la Niñez y Adolescencia, abogada Matilde Rivas la Vente, damos inicio al sorteo para establecer el orden de votación en los expedientes que se encuentran en estado de resolución de conformidad al artículo 423 del Código Procesal Cívico. Iniciamos el sorteo con el primer expediente caratulado, recurso de quejas por recurso denegado, interpuesto por la Defensora Pública, abogada Fánima Elizabeth Sanguinés Cardoso, contra el juzgado de la niñez y la adolescencia del primer turno. En los autos caratulados, Ministerio de la Defensa Pública, por los niños, HST y otro, sobre homologación de acuerdo para asistencia alimenticia. Procedemos a ingresar al bolillero, las bolillas número 4, correspondiente a la abogada Matilde Rivas la Vente, la número 5, correspondiente a la abogada Amado Alvarenga Caballero, y la número 6, al abogado Eliodoro Molina Ovedor. Corresponde, como miembro preopinante, a la abogada número 6, en primer orden al abogado Eliodoro Molina, en segundo orden a la abogada Matilde Rivas, y en tercer orden al abogado Amado Alvarenga Caballero. Segundo expediente, caratulado, Elba González, contra Felicia Rosalba Pinto Montiel, en relación a LNP, sobre desconocimiento de filiación. Procedemos a realizar el sorteo con las bolillas restantes, ingresando la número 5, correspondiente a la abogada Amado Alvarenga, y la número 4, la doctora Matilde Rivas, que ya estaba dentro del bolillero. Corresponde, como miembro preopinante, a la abogada número 5, al abogado Amado Alvarenga, en primer orden, en segundo orden al abogado Eliodoro Molina, y en tercer orden a la abogada Matilde Rivas. De esta manera damos por concluir el sorteo del día de la fecha. Muchas gracias.